Hola Juan, desde una semana que no te veo, desde hace una semana que no te veo, hace, hace que una semana no te veo? Ma como difícil he puesto va en español Allora ragazzi, vi porto la solución definitiva, cuando usare desde, desde hace e hace en español Analicemos primero desde y desde hace Desde y desde hace se usa para algo que has empezado en el pasado y hoy sigues haciendo Es algo que empezó y dura hasta el día de hoy Desde o desde hace se usa solo con verbos en presente Por ejemplo, desde 1990 vivo en Sevilla O desde hace dos meses voy al gimnasio Pero, ¿dónde está la diferencia? ¿Cuándo tenemos que usar desde y cuándo tenemos que usar desde hace? Muy fácil, cuando usamos desde tenemos que decir, especificar el momento en el que empezó la acción Por ejemplo, desde ayer, desde 1930, desde la semana pasada Y desde hace se usa para cuando decimos la cantidad de tiempo que ha pasado Desde que empezó la acción hasta hoy Es decir, cantidad Desde hace un mes, desde hace dos días, desde hace tres años Por eso es lo mismo decir, estoy malo desde hace cinco días Que estoy malo desde el lunes Y hace se usa para expresar una acción que sucedió en el pasado y terminó en el pasado No seguimos haciendo ahora Y se usa solamente con cantidades Por ejemplo, hace siete meses fui a Londres Ya no estoy en Londres, fui hace siete meses O por ejemplo, me licencié hace dos años En este caso en italiano diríamos Mi sono laureata da due anni Pero en español, como es una acción que sucedió en el pasado y terminó en el pasado Ya no me estoy licenciando todavía, ya la terminé en el pasado Usamos hace Me licencié hace dos años Por eso las frases con hace vienen todas con el verbo en pasado Específicamente en el pretérito indefinido Que es el pasado ya cerrado Pero hay una excepción Podemos usar hace con el sentido de algo que empezó en el pasado Y sigue sucediendo en el presente Si usamos hace que Por ejemplo, hace cinco años que vivo en Sevilla Sería lo mismo que decir Vivo en Sevilla desde hace cinco años O hace ocho meses que estudio español Es lo mismo que decir estudio español desde hace ocho meses Hace que puede venir con los verbos en presente o en pretérito imperfecto Hacía años que no bebía un café tan bueno Y las preguntas, ¿cómo se forman? Tenemos dos formas de preguntar exactamente lo mismo Catherine, ¿cuánto tiempo hace que estudias español? Hace dos meses que estudio español ¿Desde cuándo estudias español? Desde hace dos meses Pruvate a completar este tres frases correctamente 1. Ayer no salgo de casa 2. Juego al tenis 4 años 3. Dos días comí pasta Laszateme la respuesta en el comentario Dadle a like si os ha gustado el vídeo Y nos vemos muy muy pronto ¡Chao! ¡Adiós! ¡Oh! ¿Qué cosa voy a hacer ahora? ¿Puedes guardar el puesto vídeo de aquí? ¿O puesto de aquí? ¿Cuál lo preferís? Comunque, no te olvides de suscribirte Cosí no te perderás más ni nada ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!